Experimenta bien, de Macri y del otro. Uy, ¿y cómo no sos de sabor a mí? Uuuuuuuuuuuu ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la que la que la que se ha visitado ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Yo conto con ojitos. Por eso que cuando vayan a la gente, ¿eh? Los transcentes hacen unos laberintos feroces para que les vean la pintura. De donde venía la gente, tenés que entrar al nombre y quedarte aquí. Y vas a escuchar que en algún lugar la gente se le diría, pero eso era una joda total. Entonces te dejás llegar, y llegás, hay 60 personas ligando aquí. Un cuadrito chiquitito. Y fotos, fotos. Se miran, se miran. ¿De quién es ese cuadrito? Un cuadrito. Un cuadrito. Un cuadrito. Un cuadrito. Un cuadrito. Un cuadrito. Todo el lunes vacío. Y todo el mundo, mirando al sofá. Porque se ríe y te mira. Te inviste. Es el momento de constitución. Pero volvamos a un cuadrito. A ver. ¿Cómo le tengo esto? Bueno, no es lo que yo quiero. A ver, voy a practicar con esta luna. Raja. Raja. ¿Qué más? A ver. Hagamos el trabajo práctico número uno por la profesora. Ya que está tan autista, no vamos a hacer la autista. A ver. ¿Cómo hacen las viejas? A ver. ¿Cómo se llaman así mismos? ¿Cómo se llaman así? Ajá. A ver. A ver. Se toca. En el artículo, en la historia del conar, está la boca y el ademán de moro. De agarrar. A ver, ¿qué podemos hacer más? A ver cómo vamos. Dame la manito. Dame el piecito. Abrazamos. ¿Qué más? Dame la manito del rico y nadie dice. ¿Qué más? Nos bajamos. ¿Qué más? Amás, ¿eh? Hacen un pa, mamá. ¿Puedo hacer un pa? Ven, ven, ven. Quizás lo chiquita aquí. ¡Ja! ¡Nadie nos viene, mamá! Dime, los hombres ya casados. Dicen. Hacen un pa, mamá. ¡Uh! ¡Uh! A ver. La mano. Caricia. Upa. Hacen un pa, mamá. Con mucho. Pero quizás lo hacían tranquilo, ¿eh? Y bueno. A ver. El amor. Bueno. El amor que raja, que acaricia, que abraza. El tema de las manos, ¿eh? El tema de las manos, ¿eh? A ver. El tema de las manos. Autotocarse también. ¿Qué hacen, eh? Abrazo, cruzo. ¿Qué es eso de cruzar? No quiero. ¡Ah! Bueno, eso te enseña a observar a quien miras el secreto de tus ojos. Recuerden que uno tiene, ¿eh? La sonrisa. Yo no sé por qué cada vez te aparezco, el rey más. Y si te aparezco, ¿no? ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¿Qué más? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué más? ¡Upa! ¡Upa! ¡Rocking! A ver, ¿cuál es el rockin? ¡La maca! A ver, los huevos infratiles. ¡Rocking! ¡Upa! ¿Qué más? Vamos evolucionando hacia... ¿Qué horror? ¿Comiste tus ñoguis de 18? ¿A quién la mamá le hace unos ñoguis? Lo básico. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí pone el comer, pasa llena, corazón contento. Dice, ¿quién? La de Carlos, ¿eh? Pasa llena, el tacho, el ratoncito. Por eso tenía el problema de quemer y enfermera, le agarraba los ratones. Y salía de un peru. Entonces, decide darle un... Suerte. En ese sentido, quiere romper el lazo entre el nero y el ratón. Ahora vamos a ver, miren, ya que son muy pocos discutidos en el tema moda, el lazo, el rasco. Pero vamos a hacer un review, un qué? Un rocking. A ver, el rocking. ¿Eh? Y vamos a romper el lazo. ¿Cómo hacer para romper el lazo? Un ruido fuerte. Un ruido fuerte. Y ese monstruo del corazón, ¿eh? Un ruido que está en el tocando el ratón y ¡pum! Y entonces el patón vuela. Y el chico, ¿qué? Bueno, vamos a ver cómo se da miedo. A ver, ¿quién sabe cómo dar miedo? Un estrueto. ¿Qué más? Chicos, ¿están? O ¿cuántos? La cantita, ¿no? A ver, ¿cómo le das miedo a alguien? ¿Y qué más? Un... A ver, eso es mentiroso. Yo no le dije a con mis ejemplos. Yo ni a mano le daba, digo, la chica yo no tenía miedo, incluso estaba poniendo la escalera, que estaba con tu dedos arriba… Y llegaba y cuando era esta mentalista, le creía que le hacía… Que… La palabra de la pared. ¿Tenía que bajar? No, o sea, es así. era bueno porque otro que saca la silla otro que pone la pata otro que como yo la quiero pero lo que pasa es que la gente viene se me quema la comida y la gente se me quemó hay muchas formas de terrorismo psicológico la básica que descubre Watson es el estuendo sorpresivo traumatizante que lo vamos a ver en la clase de un mar a próxima entonces es como el mono es pérdida de la base de sustentación el monito el monito recuerden que el gozo del moro te lleva a la partera no, no caer es decir, la pérdida de la base de sustentación es el terror urbánico es trueno es la pérdida de la base de sustentación de sacar la silla etcétera es para ahí entonces él logra que el nieve a partir de esa parte él logra romper el lazo vean lo que el día del lazo tiene la asociación del girumbre la meditario ¿se acuerdan? la asociación era con dificultades en la expansa pero ahora la asociación cuatro la está trasponiendo a lo fáctico la está poniendo en el acto la está sacando de la cabeza y poniendo afuera rompió el lazo contra la parte se rompió pasemos a otras escenas a técnicas contiputuales salvajes donde para que vos se desactiven el alcoholismo que te da algo positivo adversativo entonces vamos a tomar un bollo rico y darte la vuelta el que se intoxicó con algo de lo mejor no lo tiene con él el que se intoxicó no, yo voy con la coja te voy con una beca si no lo hice te voy con una pinta palmito también tiene a ver el adversivo funciona también como un sellador de la rúmplica él va a ser con estas tres emociones que las vamos a terminar de definir la tercera que sos un teórico desastroso si son alumnos míos de prácticos no te hacen lo vas porque la gente va a ir a la mano se abraza se toca dame la mano te dejo no te llevo dame te he visto no, ya tengo 32 años no, no toda la escena regresa el miedo y vamos a dar la tercera que se está en que hablar que es la íntima ¿cuándo se sugería ir a cada vaso? cuando no te puedes mover miren que interesante la restricción del movimiento irá el chameco de fuerza nos impide en el griego entonces se va a decir que para que los chicos no les agarren ataques de narco y de ida bueno hay espectacular hay mamás yo por ejemplo y el hermano le traía los ojos los enteritos hermosos entonces había un enemigo el segundo que le ponía ese los ojos y al rato con la pelota por ahí pero no vení que te pongo el enterito el chanchito práctico y se le resultó músico y el escritor y se le repitió los otros dos chanchos y ni que te pongo el enterito el chanchito práctico bueno mamá se ve cada rato cuando tenía el enterito tirado de cara detrás le decía yo le dije chivateate bueno le tuve que comprar un un joven que era tuve las niñas no era apto para el chancho para los chicos y hoy psicodiagnóstico es 3 y 9 no es un chancho es decir lo que dice Watson es que te constriñen el movimiento también lo dice con hija a las madres que están bailando a los nenes y lo llevan a la clase y les dicen jugá jugá es marcoso la constricción del movimiento dice Watson es bueno cuando lo fajan a los chicos fíjense lo fajan cuando son chiquitos todos los ojos te bajaban las piernas del bebé tipo chorizo bueno Watson tiene un detalle interesante va a empezar a romper el lazo con el miedo que ajustar lazo con el amor veamos cómo hace con este nene con este nene lo que hace es está el nene y la rata fuera del circuito ¿no? está el nene tomando la vivienda ojo con las comidas chiquitos las comidas te sacan todo porque es regresiva total de ser las comidas de regresiones y regresiones y de ligar salud de después ¿no? entonces se viene a la meriendita y la zona la ratita y le le escozó al otro día la rata está acá al otro día la rata está acá al otro día la rata está acá al otro día querés un poquito de ser listo rata es decir logró el real la rata está muy no es un regalo no restablece la asociación entonces rompe el lazo con el miedo rompe con la actividad con el miedo y crea con sobre todo lo más que sí con el amor la comida el estar en lo vegetativo fisiológico digamos y lo cual se vuelve totalmente un miedo y escribe un manifiesto con el crista hay dos los hermanos que es el comunista y el de Watson que es el comunista donde funda la nueva ciencia no es la nueva psicología de Google la nueva ciencia afuera de mí todo es basura no basura pero no es psicología científica cuidado con esto no vayan a encontrarme que es fundamentalista pero bueno él está sustante y además por dos cosas primero descubre y dice yo puedo condicionar y desacondicionar como quiera tantas veces como quiera te acondiciono y te desacondiciono te acondiciono y te desacondiciono toda la vez que quiera o sea te acondiciono es mecánico dos una posición subjetiva porque yo te condiciono por fuera de tu conciencia y te vuelve a condicionar más allá de que lo deseas entonces ¿qué es el sistema nervioso? y acá si está la palabra reflejo la conciencia se va y el sistema nervioso central también pasa y la palabra reflejo es débil estímulo estímulo respuesta es decir es automático casi instantáneo una película hermosa y una ganadora de filters que da me siento y le dicen si vas a pensar estás loco si pienso pierdo los corredores de turismo carretero y lograr el premio piensan no como si piensan se estrellan en la culpa todo reflejo tiene que ser reflejo no pasó no subió de algo al tanto lo que va a decir Watson está generando una escuela vas a dar el reflejo estímulo respuesta donde el sujeto el consentimiento el sujeto que está acá arriba es obstantivo no subió no subió Gracias.